Sé que te va bien, y me lancé de que te va a cabrón pero no quiero acercarte al cedí Voy a intentar que ve feliz, yo te cierro en el turismo Mami, dime con quién me estás pasando en la hora Dime quién te te va a dar, no te veas el cara y descura Regresa a darle tu boca Me extraño el sabor de 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 la casa Me tuve un café en mi casa Me extraño la brisa cuando brilla la ventana Pero ya no tengo que la abra, ya no tengo mi sol Siempre voy yo pa' la playa Aunque esté sin nada, siempre llueve la terraza No te voy a buscarte Voy por tu otra parte Estoy intentando llenar lo que te llevaste y ahora que me salva bien Por mí que me quita de los días de ti Tú me tienes feliz, si a tu cielo no hay traismo Ni quien me contiene Me estás pasando las horas Y mi gente te va a dar, no te veas el cora Estoy de cura Esto es mi sabor de tu boca Extraño saborearte La chupo le vi los pitasso Fue que tú eres arte No quiero viva de no pensarte Cuando viva me deja con tu cerrata Mi mamá no me gusta Titi Catalina Pero yo de las primas de la cortina Ya en las mañanas no me doy ni la cocina Y pa' el café me copra a llamar la vecina Tu rueda de Juliana Tu luz y tu estés mala Deja ser vacío Y tú quiero hacer mi salas Y déjame sin ti Sé que tengo miedo, en verdad sé que te va acabando pero no quieres estar despacio Obraquí de la expedición, un siglo no está ahí, dime con ti que vas pasando de cerca Y me entiendo de barra, de barra, de barra, de barra, de barra Te extraño el amor de tu bota, eh Te extraño el amor de tu bota Te extraño el amor de tu bota